Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra No conocí la batalla y entre tanta balacera El que es revolucionario puede morir donde quiera Y el general decía pelén con mucho valor les vamos a dar pancela Cuando haya repartición Mi padre murió un de hacienda y yo un revolucionario Mis hijos pusieron vienda y mi nieto es funcionario Grito en mi gran zapata que no tiene libertad Y el gobierno se venía cuando lo iban a enterrar Vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera Que aquí se acaba el corrido, fermentado cual sin tierra En la sierra A la sierra Vuela, vuela El combino El combino Lامamente